Sir, sir, a permit to talk to him, five minutes, cinco minutos para hablar con él, por favor. You got one minute, one minute. Sí, un minuto, un minuto todo. Pero, me dieron cinco minutos para conocerte que di a la verdad. Mirame los ojos, ¿qué estás pensando? Te dije que no podíamos decir mentiras de que habíamos quedado, mamá. Si yo digo que trabajé con Fermín Orrego, vos sabés que allá está Guadaño Orrego. Ese man se entera y me masacra a mi familia, me la totea. Yo no voy a permitir, yo no voy a permitir que a Vanessa ni a mi hija le pase nada. No, no lo voy a hacer, no. Esta sala no va a salir absolutamente nunca. En cambio, si vos no decís nada del día de tu juicio, te habrá clavar 30 años. ¿Cómo? ¿Eso es lo que querés? ¿Eso es lo que querés? Decime. Pero, ¿vos crees que ellos no se van a enterar allá? ¿No se van a enterar? Nadie se va a enterar, negro. Nadie se tiene por qué enterar. Ellos saben que si sale de esta sala, vos y tu familia van a correr peligro. Nadie se va a enterar de lo que vos les digas ahorita, ¿me entendés? Negras en mi caso, mano. ¿Y vos crees? ¿De verdad vos crees que si yo les colaboro, ellos me pueden rebajar la pena? Negro, yo no sé cuánto tiempo. Yo quiero ser honesto con vos. Yo no sé cuánto tiempo, pero sí te rebajan, porque así funciona la justicia en este país. Marita, papá, no soportás estar en la casa. Yo te conozco, vos aquí no duras nada, mano. Oye, mírame a los ojos. Sé sensato, pana. Si volvés a esa sala y decís toda la verdad, ellos están dispuestos a darte otra oportunidad. Pero tenés que decir la verdad y depende de vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir, pana? No me puedo echar ni la bendición. Camina. Vamos. La verdad, negro. La verdad. ¿Viste? Eh, que yo ya, qué milagro. ¿Me vas a llevar para un hueco peor que este o qué? You are going back to the community. No, no, no. En español ya, que usted sabe que yo el inglés lo hablo, pero no lo escribo. O al revés, yo no sé cómo es la vuelta. Bueno, que vas de nuevo para la comunidad, ¿sí? ¿Para dónde? ¿Para las celditas de siempre? Sí, me siento. Eh, pero ya era hora, hermano. No, pues espérate un momentico, yo recodo mis cosas y no... ¿Cuál es cosa voy a recoger? Y eso aquí no tengo nada, ¿sí o no? Órale, pues vámonos ahí de una. Ahí me ponen las de los pies en el camino. Venga, que todavía yo no me lo voy a volar. Venga, vámonos de una. Listo. Él va a colaborar. Muchas gracias por la oportunidad. Les pide perdón. De verdad. Siéntese. Bueno, yo no creo en segundas oportunidades, pero dada la insistencia, vamos a ver. Gracias. Se lo voy a poner muchísimo más fácil, señor Santilla. ¿Conoce usted a Fermín Urrego? Conteste, le estoy haciendo una pregunta. Señor. No, no, señora. Yo no conozco a ese señor. Yo no tengo más tiempo que perder. Le he dado la oportunidad y usted la ha despreciado. Así que prepárese, señor Santilla, para pasar 30 años en la cárcel. Saque a este señor inmediatamente de aquí, no lo quiero volver a ver inmediatamente. Un momento, señora fiscal. Sam. Un momento. Señor, un momento. Sam. No se meta. Sam, pero dame la oportunidad, está nervioso el man. El hombre ya tomó su decisión. Es una decisión muy estúpida, pero ya, ya tú no lo puedes ayudar. Quiso engañarnos, ¿ok? Que asuma su responsabilidad. Sam, ese man no quiso engañar a nadie. Simplemente que él siente que no tiene las garantías necesarias para hablar. Entenderlo, por favor. Martín, déjeme decirle una cosa. Yo sé perfectamente bien cómo funcionan las cosas en Colombia. El que no sabe cómo funcionan las cosas acá es su amigo el señor Santilla. Nadie se iba a enterar de lo que él confesara. Yo sé, señora fiscal, y eso fue lo que yo traté de explicarle a él. Pero el man está nervioso, por favor. Yo creo que si usted habla con él, él va a entender. Es un malentendido esto. Es que ya no me interesa. ¿Y sabe una cosa? No quiero que vuelva a hablar con ese delincuente. ¿Cómo? Lo que oyó. Le prohíbo terminantemente que tenga algún contacto con el señor Santilla. Perdón, señora. Con todo respeto, ¿usted está loca? ¿Usted cree que yo estoy aquí porque quise venir? Yo estoy aquí porque ustedes me lo pidieron. Porque yo hago lo que ustedes me piden que yo haga. ¿Usted me está pidiendo que yo deje de hablar con mi mejor amigo? Martín, si la fiscal se lo está pidiendo, mejor que lo haga. Yo creo que usted no me ha entendido. O usted deja de hablar con el señor Santilla, o se puede olvidar de cualquier beneficio que le pueda dar el gobierno por su cooperación. ¿Me entendió? Sí, él entendió. ¿Qué hubo, mijo? Y es que me lo cogí de una pata, ¿o qué? Charap. Ah, charap. Pero usted tiene que aprender otra palabrita. Cuadro, mijo. A mí ya me enseñaron, es que fuck you. ¡Niche! ¿Cómo vio pues que nos devolvieron para el penthouse? ¿Excelente, no? Pepe, no me jodas, por Dios, que no quiero hablar con nadie. Ah, pues se jodió ya, eh, porque yo no me voy a quedar callado hasta que usted no me cuente cómo le fue con esa pegue cueca del panita suyo. Me fue bien, Pepe. ¿Contento? No le creo. Apuesto que...